Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces a oscura va turbulenta en la ciega altura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinero Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa Hay allí descanso, hecha un remanso mi propia piel Y calma de mis temores hay Cristo de los pescadores Ella mi amada que está penada esperándome Y ando pensando en ella Mientras voy maviando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Viernos espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más Que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Para vivir El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento Ni bien se haya una gallina Ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso El comisario latino Pediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente Amalaya Amalaya la justicia Amalaya la justicia Vidita y los abogados Cuando la ley La asesorga no la compone ni el diablo, la tía vendió la cama pa' pagarle al abogado, si algún día sale libre tendrá que dormir para hoy, el juez a los cuatro meses lo cita pa' interrogarlo, como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya llevo un año preso y hasta de Dios se ha olvidado, estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, de esos jamás a millones tienen la casa rosada. ¡Gracias!